Oración para momentos de desesperación Señor mío, mi calma en estos momentos de absoluta desesperación, mi escaso poder de voluntad me ha llevado milagrosamente a este momento de diálogo contigo, en el cual necesito sincerarme para pedir tu ayuda porque a nadie más podría recurrir para poder aliviarme de este tormento en el que me encuentro. Tú conoces todo lo mío, sabes las atrocidades por las cuales he pasado, reconozco que muchas de ellas han sido por mi propia negligencia y siendo consciente de ello. Conocedor eres también de las consecuencias nefastas que se avecinaban a causa de todos mis errores. Esta situación con este futuro tan incierto es algo difícil de soportar. Se está llevando todas mis fuerzas y siento que apenas logro sostenerme en pie, porque todo lo que está ocurriendo me está matando lentamente. Ayúdame Señor Permíteme liberarme de estos hilos de esclavitud, en los cuales me encuentro preso por esta mala vida que he estado llevando hasta hoy, cual marioneta que se ha dejado conducir de la manera más incorrecta, y de la cual he lanzado un grito, un alarido, que recorre todo el interior mío, y ahora, a puro llanto, busco tu perdón para la liberación que tanto ansío. Agonizando estoy, Señor mío. Pareciera que no existiera sensación más desagradable que sentirme muerto en vida, pero es peor aún, pues es más terrible el saber que, al ser consciente de la miseria en la que vivo, no me hallo con la capacidad de hacer frente a todo lo que se me viene encima. Siento que no hay salida, que no hay forma de solucionar esta crisis. Parece que todo lo malo ha llegado a la vez. De golpe, y sin saber darle solución a tanto problema, me encuentro envuelto en pasividad y sedentarismo, que a su vez me convierten en alguien acabado, sin esperanza alguna. Socórreme, Señor, no me dejes caer más. Hoy me revelo ante todo eso, Padre mío. Hoy es cuando digo basta, y gritando con el poco aliento que me queda, te pido que me rescates de la cárcel invisible, en la que yo mismo me he encerrado. Son barrotes invisibles, pero los siento firmes y fuertes, y me impiden avanzar hacia un futuro esperanzador, pues no me dejan salir de esta gris y sombría prisión. Dame esperanza, Señor, porque ahora no tengo ninguna. Quisiera tener fe, creer más en Ti, y pensar mejor de mí mismo, pero por muy hermoso que ello suene, me parece inalcanzable. Por eso recurro a Ti, necesito desesperadamente Tu ayuda. Me he comportado mal, te he fallado a Ti y a mí mismo. He sido desagradecido cuando me ha ido bien, y ahora siento haber perdido mi propia dignidad. Me humillo ante Ti, te pido un poco de clemencia. Concédeme, por favor, un poco de ese alivio que sólo Tú puedes otorgar. Porque veo las cosas tan mal, que si no es con Tu ayuda, no sé cómo podría mejorar. Ayúdame, Señor, te lo pido, mi Dios. Te lo pido, por favor, ayúdame. Amén. Si te gustan los videos que difunden la Palabra de Dios, te invitamos a suscribirte de forma gratuita a Fe y Salvación. Y para ser notificado de cada nuevo video, sólo haz clic en la campana. De igual modo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en redes sociales, cuyos links podrás encontrar en la descripción de este video. También te esperamos en nuestro sitio web feysalvacion.com Gracias por ayudarnos a difundir la Palabra. Que la bendición de Dios descienda sobre ti, y sobre todo aquel que reciba este mensaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.